No, yo le diría a Torra que me escuche, me escuche 30 segundos, mira, Torra. No vas a encontrar, ni en Intereconomía, ni en sus espectadores, ni en los millones de españoles que creen en la paz y en la libertad, no vas a encontrar la cobardía que has encontrado en el gobierno de Pedro Sánchez. No vas a encontrar la cobardía que encuentras cada día en muchos de nuestros compañeros periodistas en Cataluña. No la vas a encontrar. Nosotros estamos hechos de otra pasta, Torra. No tenemos baches en ningún ADN. Nosotros vamos a oponernos con todas nuestras fuerzas a lo que significáis. Vamos a proteger desde aquí lo que para nosotros es más importante, que son los derechos individuales, los derechos fundamentales y las libertades de más de la mitad de los catalanes a los que vosotros les queréis poner la bota encima. La bota nazi encima. Vamos a estar junto a ellos, pase lo que pase, Torra. Con nosotros no va a ser fácil, creednos. No va a ser fácil. Somos gente un poquito más dura y un poco más seria. Si vosotros queréis imponer vuestra ilegalidad a la legalidad de todos los españoles, que sepáis que nosotros vamos a estar por el apoyo a la legalidad, a la legalidad que vosotros también apoyasteis, los que votasteis la Constitución del 78. Así que si hay una pugna de dos legalidades, que sepáis que si vosotros queréis imponer la vuestra, que pretende acabar con nuestra libertad y con nuestra paz, nosotros os vamos a imponer la de todos los españoles, que además os permite a vosotros la libertad y la paz. Que lo sepas, Torra, que lo sepas. ¡Gracias! ¡Gracias!